Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo. Decía Jacinto Ceacero en la presentación del libro de Manolito Rastamán, Gregario, Ocupa y Precario, que las personas dibujantes tienen dos extraordinarias capacidades. La primera es la capacidad de destilar y sintetizar la realidad. La segunda es la de saber expresar con dibujos, imágenes, la esencia de esa realidad y esto sin duda es todo un arte. El dibujo utilizado de manera reivindicativa como una forma de lucha contra la injusticia y la desigualdad que se posiciona a favor del oprimido y lleva su compromiso hasta más allá de los límites contra el poder y los poderosos es un arma eficaz y fundamental en una sociedad en la que en muchas ocasiones la realidad supera la ficción. Muchos dibujos, viñetas en las que la sátira, el humor o la crítica suelen exagerarse se han quedado cortos cuando toca toparse con la realidad social, política y económica que soportan las clases populares y especialmente la clase trabajadora. Un dibujo consigue transmitirnos una idea o ideas de forma contundente y de una sola vez. También una imagen, una fotografía por ejemplo, siempre logrará despertarnos sentimientos o recordarnos sensaciones nuevas cada vez que la observamos. Los obreros del lápiz lo saben, de ahí que sea primordial poner en valor su labor y defenderla, como haríamos con la libertad de prensa o con cualquier otro derecho fundamental. El dibujo es también un arma de destrucción masiva, como se ha podido comprobar tristemente a lo largo de la historia. Ejemplos como el secuestro de la revista El Jueves en 2007 por contener una caricatura de los actuales titulares de la corona española o el asesinato de varios trabajadores y trabajadoras dibujantes de la revista satírica Charlie Hebdo en Francia en enero de 2015, a manos de extremistas islámicos que no pasaron que se publicaran caricaturas de Mahoma, evidencian que la libertad de expresión, a pesar de ser un derecho fundamental, sigue costando vidas al ponerse en práctica. Desde CGT en este último programa de la temporada 2020-2021 queremos agradecer la labor de muchos compañeros y muchas compañeras dibujantes por poner al servicio del bien común su profesión, por recordarnos con sus viñetas y colores que debemos seguir resistiendo para continuar luchando. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima.